señores bienvenidos nuevamente al club honda el día de hoy estamos aquí pues mostrando lo que viene siendo el paquete hpd en el honda civic touring este paquetito incluye varios accesorios que le van a dar una vista un poco más sport a lo que viene siendo la línea del honda civic así que bueno quédense con nosotros vamos a ver algo de los costos como se ven ya montados esos accesorios y pues bueno dejen su comentario si les agradaría montarle este tipo de accesorios o kit en su honda civic 2022 les recuerdo este accesorio es para la versión style sport y touring así que señores vamos a hablar a detalle de cuáles son los accesorios que trae este civic touring en su paquete hpd pues bueno vamos a empezar por el frente en el frente tiene un emblema el cual este negro tipo piano muy vistoso y la verdad es que luce bastante llega a ser un poco sobrio pero también agresivo de este lado en la fascia tenemos estos dos spoilers la bueno que van a hacer juego con el emblema por el negro tipo piano si se dan cuenta es como un pequeño cuernito que va en la fascia en la parte de debajo del faro de niebla siguiendo por el costado vamos a tener un spoiler lateral que es este igual viene negro tipo piano algo muy peculiar de este paquete es que tienen estas siglas hpd que es el honda performance development viene siendo como una línea deportiva del departamento de honda y bueno si quieren buscar más información pueden meterlo en el buscador hpd honda y les va a dar más a detalle de esta división deportiva que si bien no es como miugen que se especializa en el performance también viene siendo una parte un poco sport de honda que muchos pues bueno no conocen me incluyo yo no lo conozco detalle pero pues bueno vamos a seguir con la parte trasera en la parte trasera vamos a encontrar varios accesorios el que destaca a primera vista sin duda es el spoiler que si bien la cajuela ya tiene un pequeño diseño de fábrica este alerón lo amplifica dándole una vista pues obviamente más estética igual tenemos el logotipo o las siglas hpd que viene aquí en la parte del costado de abajo también incluye el emblema en negro tipo piano que está aquí y de este lado tenemos las letras cívico igual en negro se mantiene el acabado la verdad que es de buena calidad también tenemos estos emblemas hpd aquí nada más faltó en unas letras que dicen sport y el emblema de hpd que nada más vienen las banderillas como esto pero más grande en la parte de donde viene el vitec turbo y por la parte de abajo tenemos un difusor o un spoiler en la fascia trasera que como alcanzan a ver se ve como si fuera un difusor de aire igual tiene las siglas hpd y pues bueno a grandes rasgos eso es lo que te incluye el kit como lo ven la verdad que a mi gusto yo pensaría que estos honda civic 2022 vienen como más formalones entonces si se me hacía como difícil pensar en algo pues más sport así que aquí lo tienen como ven este este kit se lo pondrían o ya lo tienen y bueno les voy a dejar el costo más o menos el costo que te incluye el spoiler frontal el spoiler lateral lo que viene siendo el alerón trasero el spoiler trasero y el emblema hpd tiene un costo de 26 mil esto con fecha de enero 2022 hay que resaltar que los emblemas en color negro así como las letras civic en color negro pues le van sumando a tu lista de accesorios así de que les parecen se lo pondrían a su honda la verdad es que si le da otro toque y pues yo si se lo recomendaría que bueno aquí entra el gusto personal de cada quien así que señores que les pareció este kit que tiene el honda civic dejen su comentario dejen su like suscríbanse al canal y bueno en mi punto de vista personal aunque sé que no es un type r o un si le pondría los emblemas en rojo pues para que se diferencie del resto de los coches sin embargo el kit está muy padre y pues me gustó dejen su comentario suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima